Hay personas que pueden llevar mucho tiempo fumando marihuana y que no van a tener casi síndrome de abstinencia porque esto depende mucho de la genética. Hay personas que van a tener la suerte de no tener nada de mono o casi nada de síndrome de abstinencia y otras personas que van a tenerlo muy intenso. De nuevo, es una lotería. Depende de la genética y también depende del nivel de consumo que llevase la persona. No es lo mismo la persona que se fumase dos porros a la semana que la persona que estuviese fumando cinco porros al día. Ahora bien, muchas personas cuando dejan de fumar se encuentran con que de repente sueñan un montón o tienen muchas pesadillas. Eso tiene que ver con que el cannabis no les dejaba soñar, no les permitía pasar tiempo en la fase REM, en la fase de sueño profundo, que es la parte del sueño cuando tenemos sueños, básicamente. Cuando una persona lleva mucho tiempo sin experimentar la fase REM, la fase de sueño profundo y deja de fumar marihuana, de repente le van a venir muchos sueños o incluso pesadillas. Además, hay más probabilidades de que sean pesadillas por el estrés que tiene encima la persona, por el síndrome de abstinencia y por todos los ajustes neuroquímicos de ir dejando la marihuana. Hay gente que nota más pesadillas y gente que pues no tanto. Lo importante es que sepas que esto se pasa, ¿vale? Esto se pasa, el síndrome de abstinencia se pasa, tu cuerpo se ajustará a la ausencia de THC y pasados unos días o semanas como mucho volverás a dormir bien y dejarás de tener sueños tan, tan, tan vividos o tan intensos.